Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Braulio. San Braulio era de Zaragoza, era paisano, era un poco visigodo, pero es que en la época estaban los visigodos en España. Braulio significa el brillo de la espada, la espada, el filo brillante de la espada. O sea, una cosa pacifista, no es previsible, ¿no? Y entonces, este Braulio se enfrentó con el Papa. Dirán, bueno, esto es bastante habitual y en Zaragoza con ese carácter, sí, eso es cierto. Eso es verdad. En Aragón tenemos el carácter que tenemos y como el Papa que había era malo, pues tuvimos nuestro propio Papa, el Papa Luna, que por cierto tampoco era un pirao, que murió en Peñíscola y tal. No, 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 no. Era el mejor diplomático vaticano de su tiempo. Pero cuando nos lo hicieron Papa y nos pararon un imbécil, dijo, vamos, hombre, está claro que el Espíritu Santo ha sido secuestrado y yo me proguí, y fue Papa. Y así hubo tres Papas en la época, el Papa de Roma, el Papa de Aviñón y el Papa de Aragón, que con el tiempo que hace en Aragón, pues se fue a Peñíscola, que no se castigó tan bonito y tal y cual. Bueno, hoy han vuelto las tormentas, todas están en alerta, alerta grande, alerta chica, alertita, y habrá las lluvias intensas, pues naturalmente ya en estas fechas siempre son en el Mediterráneo, que están desde mitad de septiembre, pues hasta el Pilar, aproximadamente mitad de octubre. En Madrid ahora tenemos 24 grados, porque ha llovido esta noche, ya está esto más fresco y agradable. La máxima nacional baja a 30 grados, Almería, Badajoz, Bilbao y Melilla, y la mínima sube, porque llueve, cuando llueve, pues las mínimas suben, León, Lugo, Palencia, Salamanca y Soria, Teruel, por alguna razón que desconozco, no está, no está, es verdad que empató con el Deportivo de la Coruña el otro día, creo que a cero, pero empatar en la Coruña, ya hay un equipo que estamos ahí, a ver si el año que viene, el Zargoza sube a primera, el Huesca se salva, que está regular este año, y el Teruel ya sube a segunda, que lo merecemos. ¿Por qué? Más que nada por insistencia. Bien, pues así está el tiempo. Bueno, vamos con Rosana Alavía de Ibanesa Vallecillo a repasar lo que se ha convertido ya en el mayor secreto a voces, el más descarado de la política española, que es la amnistía. Hoy cuenta Santiago González, lo recordaba antes Silvia Rivero, en un buenísimo artículo en el diario El Mundo, que la prueba de que la amnistía es el único programa político de Sánchez, es que ha echado a Redondo Terreros. Si tú no vas a aplicar lo que él ha criticado, no lo echas. Pues está luego el terror de partido, etcétera, y la cobardía patológica que comentaban las seis de Felipe González y Alfonso Guerra, que critican la expulsión de Redondo Terreros, pero no son capaces de devolver el carné. Lo de ayer de Felipe es un caso de una cobardía. Dicen, pero vamos a ver. Dices, bueno, es que hay gente que traga con todo. Tú, el primero tú, sin necesidad de más. Yo ya digo lo que quiero, sí, pero no haces lo que debes. Pero es que el peso es esto. Vamos a ver si conseguimos que alguien en Génova, en las fuentes, Génova es como, es un charco, pero dicen que son fuentes, ¿no? O sea, la banda de Teodoro, que hablas de la banda de Bendodo, siempre te cuentan las fuentes de Génova, jamás nadie da la cara. Y así nunca sabes si se inventan los periodistas las tontadas que dicen en Génova o se las han dicho realmente porque hay una congregación de tontos, o luego porque Génova 13 es un sitio maléfico. Cualquiera que haya estado allí, lo ve. Es como la Casa de América, que está embrujada. Tú entras y oyes cosas. Por ejemplo, ¿tiene el ticket? Esa no es una psicofonía. Pero en Génova, si tú entras en Génova, tú te das cuenta que allí pasa algo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que había habido tantas intrigas, tanto daño, tanto dolor, tanto follón, que allí suena todo, además con esos bloques enormes de hormigón, que parece el hotel boutique de Vaquero Turcios, el de los Molondros de la Plaza de Colón. Lo primero que haces es perder el coche, porque bajar al aparcamiento en Génova 13 es, por supuesto, echar a perder el coche, depende. Como sea grande, entre los rayones y tal, casi te puedes pasar a un patinete, que a este paso lo harán obligatorio en Madrid sin casco ni nada. Van a empezar a morir niños a puñados y el alcalde tan contento. Bueno, pero ¿qué pasa en Génova 13? Pues lo de siempre, lo que está pasando en el PSOE, lo que pasa es que el PSOE, como Sánchez es un matón, es un psicópata y disfruta haciendo el daño, pues se nota más. Pero no es distinto que lo que ha pasado con Vox. Antes daban la noticia de que los expulsados de Vox, porque han sido de hecho expulsados de Vox, siguen con el carnet, porque todavía lo pueden echar. Toda la gente de los orígenes de Vox, Iván, Rubén Manso, Sánchez del Real, tal. Bueno, pues esta gente se ha reunido. ¿Para qué se ha reunido? Pues para hablar bien de Abascal, evidentemente. Para felicitarse por la llegada del camarada Bouchardet a las máquinas del partido y porque ha traído al Frente de Juventudes Parlamentarias para que se encargue de la réplica al caníbal de la Moncloa. Imagínense lo preparada que está Pepa Millán con 27 añitos y dos discursos en el Senado, que es un balneario, para enfrentarse a este monstruo y a un golpe de Estado, de la amnistía. Sin formación, sin experiencia, pero bueno, ellos siguen su camino, que es el de quejarse. Igual que en Génova, dicho sea de paso, lo que pasa es que por lo menos en Génova no te insultan. Ellos siempre, la culpa es de alguien, normalmente del votante, al que detestan. Y esta es una patología que yo cuento en el libro, que está desde los orígenes. En la democracia española siempre los partidos de derecha o se han avergonzado, no han sabido qué hacer, o tan pronto se ponen eufóricos cuando creen que van a tener una gran mayoría. Pasó en la época buena de EAP, que es cuando se hundió la UCD. Pasó en la época buena de UCD, cuando hace la transición. Pasó en la época buena de Vox, hace un par de años, que creen que lo van a conquistar todo, y de pronto las bases, pues, empiezan a no fiarse de ellos, por distintas razones. Y esto ha pasado a lo largo del tiempo, pero el problema esencial es la desconexión del partido con sus bases. La izquierda es ovina, la izquierda tiene ideas políticas, la derecha tiene valores, y esto es una diferencia esencial. Por eso el votante de derecha no se ha pasado a la izquierda, no vota nunca a la izquierda, o se queda en casa o cambia de partido, normalmente cambia de partido, pero no cambia de valores, porque los tiene. La izquierda no tiene valores, tiene ideas políticas, tiene una idea de poder. Por eso le es tan fácil acomodarse a lo que sea. A González, cuando era malo, cuando era bueno, cuando volvió a ser malo, cuando fue regular. A Zapatero siendo malo, luego peor, después asqueroso, ahora correo del narco. A Sánchez, cuando era socio de Ciudadanos, antisocio de Ciudadanos, socio de la ETA, antisocio de la ETA, ahora golpista catalán, y además amnistía y cargarse el régimen constitucional. Les da lo mismo. Se ha ido envileciendo, porque también la resistencia, digamos, moral a cambiar de partido ha sido absoluta. Y seguramente se le dice, bueno, ¿a usted le gustaría que Sánchez no le diera la amnistía a este, porque además se carga el régimen? Claro, yo preferiría que no se la diera. Pero si se la da, usted lo va a votar igual, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Son así. Siempre han sido así. Y la derecha siempre ha sido asá. El votante de derecha, que no cree mucho en la política, cree más en la vida privada, en su vida familiar, en la propiedad, en la libertad individual, en hacer lo que le parezca sin que le metan el dedo en el ojo, en que no le machaquen a impuestos, en que le dejen trabajar, cree en la nación, los religiosos que quedan, pues creen en la religión, o al menos en la tradición católica española, en las tradiciones, ahora en la monarquía, porque en la monarquía como el símbolo de la subsistencia de la nación. Y eso es esencial. Lo que más distingue a la derecha de la izquierda ahora en España es que la derecha es nacional, que no es lo mismo que nacionalista, y la izquierda es anti-española. No solo anti-nacional, anti-española. La prueba es quitar el español lengua común, desde hace 500 años en la península, en la península, cuando los reyes católicos no habían hecho ya la unificación de coronas cristianas para volver al reino cristiano, que era el reino visigodo, en la época de San Braulio. Conviene recordarlo, porque aquí como la historia la reescriben los psicópatas y los analfabetos, es que al final da la impresión de que aquí nunca ha pasado nada, que aquí nunca ha habido nada. Vamos a ver, aquí ha habido 700 años de Roma, 500 provincias de Roma, Hispania, segunda provincia más importante del imperio, cuna de emperadores, de las más ricas además, sobre todo la parte de la Bética. Sí, sí, la Bética. Es que Andalucía hasta el XIX era de las más ricas. Y Andalucía tiene todas las condiciones para ser una región rica, siempre que no la gobiernan los socialistas, claro. Pero la diferencia con la derecha es que la derecha, el votante de derechas, no es fiel a un partido, es fiel a unos valores. Y si el partido lo abandonan o no lo ven útil, cambian de partido. Porque tienen una idea utilitaria de la política, no finalista. Para la izquierda, la finalidad de la política es el poder. Para la derecha, no. La fidelidad de la política tiene como función preservar sus derechos, su propiedad, sus libertades, sus costumbres, sus tradiciones. La política sirve para que no le toquen las narices. Para defenderse, podríamos decirlo. Mientras que, en cambio, la política para la izquierda es el ataque, la toma del poder. Y eso es así, y en toda la transición ha sido así. El problema es cuando los partidos de derecha incorporan las ideas de la izquierda, en lugar de defender los valores de la derecha. Y eso es lo que estaba pasando. Cuando vemos como el psicópata echa a redondo terreros como prueba evidente de que va a hacer una amnistía junto con el traidor Pumpido, traidor Pumpido, lo ha contado Miguel Ángel Pérez, que está preparando la absolución, la amnistía de aquel tío grandón de las rastas de Podemos que pateó en la cabeza a un policía, pues esto quiere decir que condenarlo fue inconstitucional. En cambio, lo constitucional es que lo que dieron un golpe de Estado no dieron ningún golpe de Estado. Hicieron lo que tenían que hacer que rebelarse contra un Estado ilegítimo. Y eso que no dice el presidente del Tribunal Constitucional del Estado ilegítimo. Es decir, adiós al régimen. Esta es la cuestión de fondo. Por eso, estos pellizquitos de monja, estas cominerías, estas mezquindades, de los aparatos de los partidos, de las fuentes cenagosas de Génova o de Bambú, son tan estúpidos. Son tan estúpidos. O sea, ante Sánchez, dejaos de cominerías y de miserias. Hay que ir a por él. Pero ¿cuándo? ¿Cómo no? Todos los días. Todos los días. Dice, entonces esto no acabará nunca. No. Nunca. La lucha del bien contra el mal es eterna. Siempre que habrá mal, bueno, lo llevamos dentro al mal. Es que hay que usarlo bien. Entonces, pues entonces esto quiere, bueno, una legislatura de guerra. Ellos nos han declarado la guerra, hay que resistir. Y ellos son los comunistas, los socialistas y los separatistas, incluidos setarras y golpistas. La traición del PSOE es la misma que en el año 33 de Largo Caballero. Con una diferencia. Entonces, un sector del PSOE, el de Vesteiro, se opuso a ir a la guerra civil. Se negó. Hay un libro que se publica antes del 18 de julio que se llama Anticaballero, de Gabriel Mario de Coca, que era, digamos, el hombre de confianza, de propaganda de Julián Vesteiro, que lo explica perfectamente. Dice, Largo quiere llevarnos a la guerra civil. Y esto, aparte de ser un hecho inmoral contra la nación, ¿qué seguridad tiene de ganarla? De sentido común. Les da igual. Iban a matar. Luego mataron y murieron. Pues en estas estamos. Vamos a ver la primera parte. El caníbal de la Moncloa. Buenos días, Federico. Pedro Sánchez lanza una advertencia a la vieja guardia socialista crítica con su gobierno y la amnistía expulsando del partido a Nicolás Redondo Terreros. La ejecutiva del PSOE lo decidió el pasado lunes después de abrir al dirigente un expediente disciplinario del que Redondo solo tuvo constancia por la prensa. El partido, que ya partó a Leguina durante la polémica abierta tras la eliminación del delito de sedición, dice que expulsa a Redondo Terreros por su reiterado menosprecio a las siglas. Este se enteró de la decisión tomada por el PSOE mientras almorzaba con Aznar y Leguina. Felipe González y Juan Carlos Ibarra ayer en un acto en Sevilla junto al presidente Juanma Moreno reivindicaron la figura de Redondo y manifestaron su postura crítica. Mientras tanto, el ministro de Presidencia en Funciones, Félix Bolaños, defiende que el PSOE no ha cambiado de postura. Nicolás Redondo, padre, convocó una huelga general siendo parlamentario. Nunca, nunca se me ocurrió pensar que eso se penalizaba con expulsión. Que es una cosa seria, no era una opinión. Nicolás Redondo parece que está acusado de decir cosas que perjudican al partido. Pero en el haber suyo yo pongo que fue secretario general del Partido Socialista de Euskadi durante cuatro años. Años donde ETA mataba. Y por lo tanto había que tener mucho valor por no decir otra cosa para ser secretario general del partido de allí. Vamos a balancear a ver qué pesa más. Nosotros como Partido Socialista estamos donde hemos estado siempre, siempre que ha gobernado el Partido Socialista. Nosotros apostamos por la convivencia, apostamos por el reencuentro, apostamos siempre por cumplir la ley, por cumplir la Constitución. En temas que rubiales, es una cosa, hay Félix, Félix. Para uno que tiene un bachillerato y una oposición hecha en ese gobierno de zurupetos, no sale sectario, porque es que es de un sectario. Le puede, les puede, el PSOE es así, son así. ¿Qué pasa? Que la derecha no se entera. ¿Por qué? Porque no sé quién, los políticos de derecha, la derecha social lo sabe, vive con los otros, sabe cómo son, por eso no los votan. Si tú tienes una idea de España, si tienes una idea de la propiedad, de la libertad individual, no puedes votar esos partidos. Puedes quedarte en casa si te dan asco los tuyos o vas cambiando, que es lo que ha hecho la... Siete veces ha cambiado de partido en la transición. O sea, en cuarenta y tantos años, siete veces de partido mayoritario la derecha, de siglas, de partido, de organización, de todo. ¿Por qué? Porque se sentía traicionada, porque lo era. Porque los políticos despreciaban el sentir de las bases, no el pensar de las bases, el sentir de las bases. Porque ya digo que las ideas políticas de la derecha obedecen básicamente a valores, valores ingresos, individuales, valores familiares, valores nacionales, de tradición, de moral, de costumbres. Pero el político profesional de la derecha pues está en el menudeo y entra en la ideologización de los valores. No, los valores no son una ideología. La ideología política, que es un conjunto de creencias para conquistar el poder, es una cosa. Y los valores son otra. Los valores pertenecen al orden individual, del grupo político, de un grupo colectivo. Pero no puede funcionar como una secta, porque la moral en España es católica, su estructura, y es individual. No hay humillaciones públicas en el catolicismo. La confesión es privada, es de cura a pecador. A veces el cura es más pecador que el pecador, bien, pero entre ellos queda. Y no se puede contar. Eso está anclado desde hace dos mil años en la estructura española. Y eso está en la forma de comportarse de los españoles. La dignidad del pobre. Que esto no ves en otros países, ni lo ves en Asia, ni lo ves en muchos países protestantes. En mi hambre mando yo. Nadie es más que nadie. Eso son cosas profundamente de castellano viejo y de español. El labrador honrado de las comedias del siglo de oro, el mejor alcalde del rey, Fuente Ovejuna, manda el rey a un tipo, viola a una tía y el pueblo lo mata. Le da garrote en una silla. Muy bien. ¿Y qué? Pues que llega el rey y los perdona. ¿Por qué? Porque era malo. Cuando el poder abusa aún no tiene derecho a defenderse. Por cierto, esto de que a un anciano que ha matado a un tío que lo ha asaltado en casa que por segunda vez violentamente es para matar al que quiere encarcelar al anciano. Por lo menos para encarcelarlo. Vamos ahora con las quisicosas del PP y de Vox. Si en las fuentes cenagosas teodoriles y vendodas de, o sea, Sorallas, del PP son lamentables, Abascal ha vuelto otra vez a la ñiñiñi. No sé, ay, no me quieren, no me respetan, ay, no sé si ir, uy. ¿Pero qué fue de gladiator? Bueno, esto es lo que hay. Alberto Núñez Feijó lamenta que políticos valiosos para España como Nicolás Redondo Terrero se estén siendo expulsados de la vida política al ir el PSOE hacia lugares peligrosos. El presidente del PP va a coincidir con Aznar en el cierre del campus Faes. El expresidente del gobierno ha dejado claro que él no marca la agenda del partido en alusión a la convocatoria del próximo día 24. Los populares reiteran que será un acto abierto a todos los constitucionalistas pero desde Vox su presidente Abascal expresa sus dudas y no aclara si estará en la concentración. Se acudirá a la convocada por Sociedad Civil Catalana el día 8 de octubre en Barcelona. Escuchamos a Elías Bendodo y Santiago Abascal. Es un acto abierto que puede venir cualquier ciudadano. El PP es un partido de puertas abiertas y es un acto que convoca el Partido Popular. Vamos a estar el día 8 de octubre junto a una entidad civil de Cataluña que ha convocado a todos los españoles en Barcelona contra el intento de amnistía y de autodeterminación que destruye la constitución y la igualdad de los españoles y en cuanto a la pretensión del Partido Popular sobre la que ellos mismos parece que tienen un poco de lío pues realmente no sabemos nada. Bueno, pero podrías decirlo tú, ¿no? Ahora, han oído a Bendodo no tiene solución, ¿eh? No tiene solución. Esto es un acto abierto de partido. ¿Cómo será abierto si es de partido? ¿Pero cómo va a ser un acto abierto si es de partido? ¿Un acto abierto del PP para la gente del PP? Entonces, ¿dónde está la apertura a los demás partidos que dijo ayer Feijo? Si es que lo que dice Feijo por la tarde lo enmienda al día siguiente Bendodo. Si es que parece un partido dentro del partido. Vamos, lo que siempre fue Soraya con Mariano. Un partido inútil dentro de un partido que se fue a friar espárragos por los inútiles. ¿Quién llevó a los policías que esta mañana que reportaje tan estremecedor llevaron en Piolín Soraya? La inútil de Soraya. La cobarde de Soraya que luego fue presidenta de la Generalitat en Funciones no hizo nada. La metieron en un trastero en el Palacio de la Virreina y le dijeron que era un despacho. Como es una inútil se lo creyó. ¿Y por qué lo metió en un Piolín? Porque dijo Cospedal que fueran barcos de la Armada. ¡Ay, no, 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 no! Que eso da una imagen. Esta es Soraya. Los complejos, la cobardía, la doblez, la falsedad. No hay urnas. No hay urnas. No, no hay urnas. No había urnas. Lo que no había es vergüenza. Y ese mal, esos complejos, ese sorallismo patológico, es el que reina en las fuentes cenagosas de Génova. A ver si Feijo acaba de aterrizar en Madrid. Claro, es que él viene del Reino de los Suevos. Es que Galicia es muy bonita. Es que es muy amable. Y es que llevaba 14 años mandando. Él viene a arreglar el partido y a llegar al gobierno. Arregla el partido templando entre las distintas tribus, los de Moreno y los de Ayuso, no echa, no echa, como tuvo que hacer, y esa es una deuda moral que sigue teniendo Feijo, no echa a Casado y a Teodoro del partido por las calumnias públicas contra Ayuso. Eso es intolerable. Y encima se reúne con ellos para que no saquen los WhatsApp de Cuca y compañía elogiando a Casado cuando calumniaba a Ayuso. Y esa paz basada en la traición a principios morales pasa a factura, que es lo que está pasando ahora. como no echaron a los miserables, a los delincuentes, ahora los golfos se creen impunes y lo son. Y esto es una cuestión que tiene que decir Feijo, esto nadie puede hacerlo por ahí. Pero la base social de la derecha lo que quiere, lo que queremos es ir a la calle contra Sánchez días, todos, horas, no habrá minutos suficientes. Él quiere cargarse, se nos quiere cargar y nosotros queremos acabar con él. Tan sencillo como eso. ¿Cuánto? El tiempo que dure en el poder. Lo mismo un día que diez años. ¿Cuándo hay que combatir al socialismo? Siempre. Al comunismo, siempre. Al separatismo, siempre. Bueno, pero algo habrá que pactar con él. ¡Jamás! A ver quién se cansa antes. Bueno, esto lo veo, pero si quieres, lo dejamos para luego. Sí, lo dejamos para luego. Las humillaciones, humillaciones, Yolanda. Vamos a regolearnos juntos. Sí, bueno, primero para los jubilados y las jubiladas, Federico, un mensaje interesante de legalitas. Porque a lo mejor hicieron en el pasado aportaciones a antiguas mutualidades, no les devolvieron el IRPF. Y se acuerdan del IRPF que tienen derecho a devolución. Y ahora pueden recuperarlo hasta 3.000 euros, que no está nada mal. Así que vamos a ponerles en manos de los expertos de legalitas, 900-100-665, 900-100-665. Y ya saben, por ser oyentes de radio, se ahorran el primer mes del primer año. Muy bien, pues nos vamos a conectar con el planeta, con Iberia. Vuela, vuela. El encanto de Lisboa junto al río Tajo o la luminosidad de París. Todo es posible. Europa desde solo 29 euros por trayecto. Reserva tu vuelo en Iberia.com o en tu agencia de viajes hasta el 21 de septiembre y vuela, vuela. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, ahora les contamos las humillaciones colectivas y personales y tal que infringen las comunistas a las comunistas, las sororas a las sororas, las rojas a las rojas. Pero antes hay que enterarse de qué es esto de las sororas. Pues te lo tienen que explicar. Nadie nace sabiendo contar las cosas. Para eso hay que hacer un máster. Para eso está en marcha Federico el máster en periodismo digital, radio y televisión creado por UNIT y por Libertad Digital con clases presenciales en aulas multimedia en la zona del Viso de Madrid con formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del grupo Libertad Digital y con los mejores comunicadores. Está abierto el plazo de inscripción para este mes, para septiembre y puedes consultar los detalles en unit.edu.es o llamar al 91 060 44 13 91 060 44 13 Bueno, pues vamos ahora con esa reyerta a navajazos de las sororas, las que predican la religión del amor. Bueno, el Islam es la religión del amor, esta es la ideología del amor. Tú ves a Yolanda y automáticamente invade tu espacio y como te descuides te propina entre dos y 22 besos. Esto para empezar. Luego tiene efecto porque he visto que Garamendi se presta a ser dama de compañía de Sánchez. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Claro que vemos la foto aquella famosa de Garamendi mirando así como si estuvieran no sé afectando a la intimidad al lado de Yolanda. Yolanda. Bueno, pues Yolanda que es muy mala. Esa es muy corta, es casi tan analfabeta como Irene Montero. Digo casi porque tanto es imposible. Pero están abofetada limpia y además como buenos comunistas que todavía no han muerto los dos disfrutan exhibiéndolo. Los portavoces de Sumar y Podemos no ocultan sus diferencias y es más las exhiben sin complejos en público. La portavocía, la autonomía de las marcas y la presencia en un futuro gobierno son algunas de las polémicas que enfrentan a sus representantes. Vamos a escuchar a Marta Lois portavoz de Sumar y a Javier Sánchez el portavoz estatal de Podemos. Pues una de las líneas que vamos a llevar en las próximas semanas va a ser desde luego garantizar la presencia de Podemos en el próximo gobierno de coalición progresista con ministros y ministras propios. Es decir, que decida los propios órganos y la propia militancia el quinto de Podemos. Estoy convencida de que esas diferencias siempre se van a dirimir en el conjunto del grupo porque también hemos constituido una dirección política. Lo digo porque realmente las diferencias políticas que pueda haber en el interior de Sumar tendrán que ser realmente muy pequeñas o ninguna. Creo que tenemos importantes o máximas coincidencias. Y si no, pues has visto a Redondo Terreros. ¿Ves? Pues nosotros más. Hemos constituido un grupo llamado Sumar las diferencias dentro de Sumar. El día en que entraron en Sumar murieron. Ahora mendigan un ministerio. ¿Para qué? Pues para colocar estas inútilas. Y por decir para no perder sueldos porque están muertos y además los otros disfrutan humillándolas. Esta la doy se la ha traído Yolanda de número dos. Es peor todavía que la jefa. Bueno, peor que la jefa no, que es la más mala de todas, que es la más vieja además. Pero vamos, el gusto, ¿cómo disfrutan humillando a los otros? Típico, típico comunista. Bueno, vamos ahora, típico, típico comunista es la ETA. Y en el País Vasco ya ha empezado la campaña electoral, las elecciones son la primavera, donde Sánchez hará a Lendakari si puede a Otegi. Es decir, entregará el País Vasco y Navarra a la ETA. Navarra y al Entregado y ahora va al País Vasco. Y el PNV que lleva tantos años recogiendo las nueces de los árboles que cortaban los etarras, es decir, los tiros en la nuca, por primera vez ve que hay, 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 que esto se puede acabar. Bueno, no queríais a Sánchez, pues Sánchez os trae a Otegi que os va a tratar divinamente. En el País Vasco ha arrancado una larga precampaña que desembocará en las elecciones previstas para la primavera del año 2024. Elendakari Urcullu, que aún no ha confirmado si se presentará a la reelección, ha utilizado el debate de política general para reivindicar su gestión en lo que lleva de legislatura e incluso disculparse por los errores cometidos. En su intervención ha orillado las históricas reclamaciones sobre la autodeterminación, aunque se insistía en reclamar más competencias al Estado. Hemos remitido ya al Gobierno español seis propuestas de transferencia documentadas. Salvamento marítimo, centro de verificación de maquinaria, fondo de cinematografía, meteorología, gestión del litoral y migración. Hoy adelanto que vamos a documentar y presentar cuatro nuevas propuestas. Puerto de Pasaya, Fogasa, Paradores y titularidad de edificios de salud. Bueno, y sobre todo que os paguemos la seguridad social, ¿no? Es decir, que los españoles somos asquerosos, el español está prohibido, no se puede estudiar en español, manda la ETA porque le dejáis vosotros, pero nosotros os tenemos que pagar la seguridad social. O sea, vosotros no aportáis nada al Estado, pero los tontos españoles, la raza inferior, los maquetos y sus padres, tenemos que pagaros los hospitales que gestionáis fatal, porque como gestores sois dignos del PSOE. Claro, tantos años juntos. pues lo tienes más negro, más oscuro que el futuro de Vitiza, que decía antaño cuando se estudiaba historia de España, ahora ya no se estudia historia de España, se estudia historia del entorno, que sea yortigas, que sea que hay un charco, eso no se estudia, C. López de Vega, Cervantes, no, 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 no. ¿Qué opinión tienes de, no sé, de esa montaña? Vamos a ver, a la educación se va a educarse, no a contar tu opinión. A mí no me pedían mi opinión, ¿qué piensas de la tabla de multiplicar? No me la aprendía de memoria, que para eso va uno a la escuela. ¿Crees que dos y dos son cuatro, tres, cinco? Vamos, que no había opción. Como son cuatro, tenían que ser cuatro. Dos por dos, cuatro, dos por cuatro, ocho, dos por cinco, diez. Y se te queda para siempre. Ahora, como no se aprende nada de memoria, empezando porque muchos profesores no se lo saben, ya no castigan la falta de ortografía, como muchos profesores las tienen, y luego ya encima con los whatsapp pues pereció la ortografía para siempre. Bueno, vamos ahora con esta mañana en los reportajes que hace Vanessa Vallecillo, pues hemos escuchado hablando con un policía de los que estuvieron y están imputados, los policías que defendieron la ley y el orden constitucional, que no mataron a nadie, que no hirieron a nadie, repito, que no hirieron a nadie, Marta de dos rotos que decía que le habían tocado a aquello y luego además que le habían roto, se equivocó de mano, salió primero con una mano vendada y luego resulta que la esguice era en la otra, era mentira todo, Marta de dos rotos. ¿Quién movió eso? ¿Quién movió la publicidad golpista, las mentiras que se contaron? Jaume Roures. ¿Quién es Jaume Roures? Roures, el socio, el íntimo de Tebas, el que manda ahora en el fútbol español a la que Rubiales ha sido temporalmente apartado, gran protector de Negreira, gran protector del Barça y por lo tanto de Roures, que es el que está quedando con el Barça, arruinándolo. Roures es el que monta la carpa para 400 periodistas extranjeros que todos transmiten mentiras sobre el golpe de Estado catalán. Eso es así. ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno lleva seis años en el calvario judicial de 45 policías que cumplieron con su obligación, mientras ya ha indultado a los que dieron el golpe y mantienen el banquillo sin juzgar cuando ya a Trapero, decía esta mañana y es verdad, y hace tres años que lo juzgaron y lo soltaron. Esto lo negoció el infame Teodoro, que negoció liquidar el Tribunal de Cuentas porque los tenía imputados por malversación. Su presidenta, Margarita Maniscal de Gante, primera ministra de Justicia de Aznar, persona respetabilísima, la echaron porque, claro, se empeñaba en juzgar a los golpistas. Estos fueron los apaños de Teodoro y de Casado y siguen en el PP. Claro, ¿cómo no va a decir Bendodo la gansada monumental de que esto es un acto abierto de partido? No va a ser abierto y de partido. Bueno, vamos con lo de los policías que es sangrante, todo el piolín que les contaba por qué lleva el piolín, porque no quería Soraya y Mariano que fueran barcos de la Armada, como decía Cospedal, como decía la ministra de Defensa, hombre, si vas con dos mil o diez mil antidisturbios, eran todos los de España. Claro, pues sentate con un barco de la Armada, claro, o con el piolín. Mientras el gobierno negocia la investidura a cambio de una amnistía, 45 policías del 1 de octubre permanecen imputados con el único criterio de haber utilizado la defensa reglamentaria durante los disturbios. Uno de esos agentes que estuvo además alojado en el piolín ha relatado a este programa el abandono que sufre el cuerpo por parte de las instituciones. De los 1.500 antidisturbios que integraban la unidad en el año 2017, hoy apenas quedan 150. El día en concreto del referéndum, bueno, ese día fue de locos. O sea, fue de locos desde el primer minuto, agresiones, mordiscos, escopitajos, había que estar ahí. Fueron tantas cosas en esas seis horas que estuvimos interviniendo hasta que nos mandaron retirar a las dos de la tarde. Los resultados están ahí, no hubo ni un herido, todo fueron luxaciones, agarres, algún golpe con la defensa, necesario y alguna pelota de goma que hubo que emplear en, por ejemplo, en colegios como Ramón Llull donde se los comían. Era imposible. Yo quiero ir a juicio, defenderme y que se me procesen. No quiero más, yo no quiero amnistía y quedar como culpable. Esta es la policía española. No merece España tener un gobierno tan infame que mantenga a esta gente en el banquillo mientras se ha indultado ya hace tres años a los golpistas. Por eso hay que salir a la calle. Por eso es una vergüenza que anden en el PP y Vox con estos pellizquitos. No todo el PP, claro. Ayer estuvo aquí Cayetana, pues como siempre. Si el enemigo es uno, pues hay que ir todos contra ese. No. Y en Vox, claro, ya empiezan a pasar las facturas de la dictadura de Boussadeh. Boussadeh y Abascal, claro, Boussadeh no es nadie. Boussadeh es el fraile, el confesor, el tesorero de Abascal. Pero claro, es el que ha ejecutado la purga total de todos los llamados liberales, aunque algunos son liberales y otros menos. Pero en fin, otros se llaman los Ivanes, porque la figura más conocida era Iván Esprino Carlos Montero. Y ya han empezado a reunirse, cosa que fatalmente tenía que suceder. Una treintena de cargos y excargos de Vox de los llamados los 52 de Vox se han reunido en Madrid para cerrar la anterior etapa parlamentaria tras perder 19 escaños. Entre los asistentes a la comida en el restaurante Fortuny, tal y como les está contando Libertad Digital, había varios exdirigentes críticos, entre ellos Iván Espinosa, Víctor Sánchez del Real, Rubén Manso o Juan Luis Stegman. El tono del encuentro fue cordial, no hubo ataques serios a Vox, aunque sí quejas e incluso se barajó la posibilidad de que asistiese a Abascal, algo que al final no ocurrió. Por supuesto, esto es lo que dicen ellos, que por supuesto que eso no fue así porque es imposible que sea así. Todo el mundo sabe que el que los ha echado es Abascal. Boussadeh no es nadie. Bueno, sí, es el primero, cosa que no se ha hecho ni con Abascal, que organizó a todos los trolls del partido con un hashtag todos con Boussadeh. No me acuerdo qué tontada había dicho o había hecho. Pero es que están los de Denaes. Estos son los que crean Vox. Yo lo cuento en el libro. Vox es un movimiento de rectificación de la derecha por la cobardía del PP. Por eso no es un partido que tenga un programa de socialista de derechas como Le Pen o Alternativa por Alemania, que son socialistas de extrema derecha. Y son de extrema derecha. Pero son absolutamente socialistas. Manuel Llamas, lo cito aquí también, Manuel Llamas, hizo un análisis del programa económico de Podemos y de Le Pen. Es idéntico. Idéntico. El de Vox, no. El de Vox era un programa liberal. Primero en la época de Eljo Vidal Cuadras y luego con Abascal. Mientras estuvieron Iván, en fin, Francisco José Contreras, Curro Contreras, como lo llaman popularmente, gente de nivel, Rubén Manso. ¿Quiénes quedan de ahí? Ninguno. Ninguno. Pero no quedará alguien, ¿no? ¿Y eso cómo es? O sea, casualidad. Bueno, casualidad no. Unos no han salido. Cañizares, por ejemplo, que era una buena portavoz parlamentaria, no ha salido por Toledo. Era el dos. Ahora es vicealcaldesa de Toledo. Sí, pero no se puede comparar. Y aparte que es compaginable. De hecho, Ortega Smith compaginaba de estar en el Ayuntamiento de Madrid y ser diputado. Tampoco Ortega Smith ya también lo echaron. Ortega Smith se enteró de que lo echaban de la Secretaría General del Partido aquí. Esa silla es la silla del peligro, que decían los caballeros de la mesa redonda. En fin, nos vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, muy brevemente, ayer lo comentábamos cuando la bolsa, vamos a ver qué pasa, si suben los tipos, o sea, si sube el precio del dinero, vamos a entendernos, ¿no? Y por supuesto que subió un cuarto de punto. Ese 0,25 que ya habíamos adelantado, que estaba previsto. Dice no, no subirá mucho, o sea, 0,25. Sí. Pero, claro, quieren soplar y solver al mismo tiempo y hoy es lo que recogen los periódicos. ¿Por qué? Porque Christine Lagarde hizo lo que tenía que hacer, que era subir los tipos. Quizá haya gente que piense que tendría que haber sido más ambiciosa para poder frenar de una vez la inflación, cosa que no está sucediendo. Su proyecto es que vuelva al 2,5, ¿no? Al 2, al 2. Al 2. Tiene que volver al 2%. Es el objetivo. Lo ha elevado un poquito, al 2,1, dice ahora. No tiene trazas. Eso es. Entonces, para poder llegar a ese objetivo hay que subir los tipos de interés. ¿Qué pasa? Pues que, claro, los créditos se endurecen, la economía se resiente, que es lo que busca una subida de tipos de interés, que la economía se enfríe y como se enfría, pues dice, vamos a dar una de cal y otra de arena. ¿Cuál es la de arena? Que resulta que no nos preocupemos porque casi seguro, casi seguro, casi seguro que va a ser la última subida y ahora nos vamos a una meseta. Pero vamos a seguir comprando deuda. El problema es que seguimos comprando deuda. Y llenando de dinero a las renovables con la dichosa Next Generation, Next Narices, que no es más que subvenciones abyectas a sus amigachos verdes. Sí, sí. Es así. Están concediendo los créditos a los países de la Unión Europea, los créditos a fondo perdido y a crédito, el dinero y dejando que se endeuden los ciudadanos del sur de Europa en lugar de controlarlos. Porque sigue comprando la deuda de los mecanismos especiales con lo cual esto hay que secarlo porque se ha inundado y como lo secamos echando más agua. Solución, ¿será la última subida? Si tuviera yo que apostar, Federico, diría que no. Por supuesto que no. En fin, bueno, pues muchas gracias. Nos vamos a las noticias de cercanía. Luego nos vamos a acercar a Canarias porque está pasando lo mismo que en Italia. Es la época también, igual que las riadas en el Mediterráneo, la época de los ilegales. Están llegando en Italia por miles. En Canarias por cientos. Por cientos. En pateras de más de 100 están llegando. Y no había guardia civil. Había islas sin guardia civil. Ahora ya parece que hay... Pero bueno, la situación es la que es y esto es un problema estructural de Europa. Pues se lo contaremos. ¿Qué pasa? Tiene la misma que el hombre es un problema y tú y tú no había y tú no había